Gracias, Señor, porque Tú nos guardaste y permitiste que este amor que sentimos, hoy lo podemos confirmar ante Ti y ante todos nuestros seres queridos. Los flamantes novios, Joel y Rosita. Con la bendición de Dios y de nuestros padres. Padres del novio, Señor Juan Acosta Morales y Señora Lorenza Ayala Santisteban. Padres de la novia, Señor Petronio Santisteban Chapoñán y Señora Úrsula Yauce Echoso. Padrinos de matrimonio católico, Señor Omar Joel Flores Fiestas y Señora Diana Elizabeth Fiestas Martínez. Padrinos de matrimonio civil, Señor Candelario Ayala Santisteban y Señora Paula Costa Aceña. Tenemos el agrado de invitarlos a usted y familia a ser partícipe de nuestra boda. Matrimonio civil que se llevará a cabo el día 7 de enero en la Municipalidad Distrital de Mórrope, ahora 11 de la mañana. Y nuestro matrimonio católico que se bendecirá este domingo 9 de enero en la Iglesia San Pedro de Lampayeque, ahora 11 de la mañana. Y después de la ceremonia, rogamos que nos acompañen a celebrar nuestro matrimonio en Cacerío Cialupe Vaca, anexo San Isidro. Y para celebrar nuestra boda, llega. Arriba la mano, levanta la mano, las chelas arriba. Arriba es ocho enero. Sonido a la calle internacional de Jeffrey Eddy. Una chelita, dos chelitas, tres chelitas. El nuevo torbellino sensual. Sí, la calle internacional. Invitamos a todos a ser partícipe de nuestra boda. La Carpa, Capote, Cadape, San Miguel, San Antonio, La Medianía, Shencala, San Carlos, punto nueve, punto cuatro, la Capilla Santa Rosa y a todos los caceríos. ¿Quién podrá, quién me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? Este domingo 9 de enero, te esperamos para juntos celebrar nuestra boda. Sí, la boda de Yoel y Rosita. En Cacerío Cialupe, San Isidro. Y el día lunes, la invitación por parte de la familia de la novia será en el Cacerío Guamantanga, celebrada con el poderoso del ritmo, Teyancito Tábara. Evento nupcial que será grabado y filmado por Seña Productions. Así es nuestro amor. Desde ya, los novios Yoel y Rosita quedan eternamente agradecidos por acompañarnos en este día tan especial. ¡Los esperamos!